No tienes ni idea de lo que va a ocurrir si frotas tus pies con Vic, pero de noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable. Ante todo, les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más. El Big Vaporub es un honguete utilizado desde hace años para aliviar la tos y otros síntomas del resfriado común. Seguramente muchos de nosotros recordamos cuando nuestras madres o abuelas usaban este producto para proporcionarnos alivio cuando estábamos enfermos, congestionados o con otros problemas de resfrío. Bien amigos, si te suscribiste, comenta tu nombre y de qué país nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios. Sin embargo, lo que pocos conocen es que más allá de aliviarnos cuando tenemos problemas de resfriados, el Big Vaporub tiene otros excelentes usos de los que podemos sacar mucho provecho. No te pierdas estas 10 formas o 10 alternativas de usarlo. Los 10 mejores usos del Big Vaporub. Número 1. Frota tus pies con Big Vaporub para aliviar el dolor de los pies. Nuestros pies son nuestro soporte del día a día. Por estos mismos es que sufren mucho. Algunos de los labores que realizamos nos hacen sentir cansados y con los pies hinchados. Para lograr aliviar el dolor de pies tras un día pesado, lo único que debes hacer es aplicarte una buena cantidad de Big Vaporub en ambos pies antes de irte a dormir. Hacerte un suave masaje y cubrirlos con unas medias. Al día siguiente sentirás los pies suaves y descansados. Número 2. Sirve para aliviar dolores de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza es experimentados durante el día. Pueden ser producto del estrés o la tensión. Lo ideal para aliviar este dolor es que apliques un poco de Big Vaporub en la frente y notarás que en minutos tendrás una gran sensación de alivio. Número 3. Ayuda a combatir espinillas y granitos. Lo único que debes hacer es aplicar una pequeña cantidad de este honguento sobre la zona afectada. Número 4. Disminuye el cansancio muscular. Después de una intensa rutina de ejercicio, lo más probable es que sientas cansancio muscular y dolencias en varias áreas de tu cuerpo. Para dar alivio a estos músculos, solo extiende el honguento en las áreas afectadas y date un suave masaje. Esto dará un rápido alivio y también estimulará la circulación sanguínea. Número 5. Sirve para aliviar quemaduras. Ya sean quemaduras causadas por el sol, por un aceite caliente o cualquier otro elemento, el Big Vaporub nos puede ayudar para proporcionar sensación de alivio y ayudar a cicatrizar. Número 6. Es bueno para repeler mosquitos. A los mosquitos parece disgustarle mucho el fuerte olor que libera este honguento. Este honguento pues también ayuda a mantener lejos estos insectos para evitar picaduras y tratarlas cuando ya las han hecho. Simplemente aplícate este producto cuando estés en lugares donde hay mosquitos, en los jardines o tal vez en tu casa. Así que va a espantarlos por completo. Número 7. Ayuda a reducir el rojo de la piel irritada. Este honguento también ha sido utilizada para tratar rosáceas o manchas rojas en la piel. Simplemente se aplica una buena cantidad de Big Vaporub en el área afectada antes de ir a dormir y otra capa al levantarse. Número 8. Combate los labios agrietados. Los labios agrietados no son bonitos desde un punto de vista estético y pueden ser signo de que algo no está bien en nuestro organismo. El Big Vaporub es perfecto para eliminar la piel seca de los labios e hidratarlos profundamente. Número 9. Es útil para lubricar las bisagras. ¿Tus puertas tienen este molestoso ruido chirriante cada vez que las abres y cierras? Si deseas eliminar este sonido pues solo tienes que engrasar las bisagras con una buena cantidad de Big Vaporub y listo. Número 10. Es una excelente crema reductora casera. El Big Vaporub también puede ser nuestro aliado para reducir esa grasa localizada que no nos deja tener nuestra figura deseada. Obviamente el producto no va a ser milagro por nuestro cuerpo pero sí se puede convertir en un gran apoyo para estimular la quema de grasa en áreas que son realmente difíciles como las piernas y el abdomen. Esta crema reductora puede ser de mucha ayuda para combatir las acumulaciones de grasas, eliminar celulitis y reafirmar tejidos de la piel. Es recomendada para reducir la empapada, lograr un vientre más plano y reducir centímetros de las piernas. Lo único que debes hacer es aplicar en las áreas que deseas y cubrirlas con un plástico de color negro o una faja sujetadora. Puedes aplicarte esta crema reductora cuando estés en casa, en el trabajo o antes de hacer tus ejercicios. Como pudiste oír, el Big Vaporub es muy bueno para muchas cosas así que te invitamos a probarlo ya mismo. Esperamos que este video te sirva mucho y que lo compartas con tus amigos, déjanos un comentario acerca del video o también un hola si sabremos que nos escuchas. Y si llegaste hasta aquí también déjame un emoji de un corazoncito para saber que llegaste a ver todo el contenido de nuestro video. Hasta la próxima. Chau.